Sí, Antonio, bueno, comentábamos esta modalidad de robo que nos hacía recordar a los 90 con el pasacasset, pero ahora con las pantallas y computadoras de bordo. Bueno, estoy con Diego. Diego es el dueño del Etios que mostramos hace un ratito cómo está el video, cómo este delincuente lo identifica, lo roba. Y no solamente, Diego me comentaba, robó este Etios. Robó cuatro Toyota Etios, el full, porque el base viene sin la pantalla. Y estaba buscando este delincuente exactamente la pantalla con la computadora de bordo. Sí, Diego, recién estaba buscando Marketplace, es decir, robado básicamente, o muchas posibilidades que sea robado, 22 mil pesos, la pantalla nueva de 80 mil pesos para arriba. Una fortuna, una fortuna. Sí, y hay dos tipos de precios, Antonio. Yo también estuve mirando, ahí, te vende la pantalla sola y la pantalla con la computadora. La pantalla sola está 20, 30 mil pesos. Ahora, usada con la computadora está 80, 90 mil pesos. Bueno, Diego, ¿qué sentiste cuando en la madrugada del lunes te encontraste con este auto, no? Así, totalmente destruido, que te sacaron la pantalla y la computadora. Sí, bueno, buen día, Antonio. Sí, la verdad que, buen día. Este es un tema que, bueno, no era reciente para nosotros, nunca había pasado en esta cuadra, hace siete años que estamos acá. Y sí, nos sentimos ultrajados, ¿viste? Porque uno sale, iba a llevar a las chicas al colegio, y de repente vemos un auto de una chica, que la conocemos en la puerta, con el virus roto, y cuando yo me asomo al mío, que estaba a 10 metros de ese auto, también le pasaba lo mismo, y veo el de enfrente, que es el mismo auto, y le va a pasar exactamente lo mismo. Te digo, bueno, acá hay un modus operandi. Cuando yo voy a buscar mi otro auto que está en la cochera de la otra cuadra, perdón, veo también otro Etios con lo mismo. Entonces, digo, bueno, evidentemente el modus operandi es ese. Cuando yo entré al auto a ver, varias particularidades, ¿no? La primera es que los virus lo tiran para adentro para que no haya como nada que se pueda ver de afuera. Entonces el virus roto lo tiran todo para adentro, sea que tenga virus polarizado o no, ¿no? Y, por otra parte, que lo sacan en menos de dos minutos, porque tiene un solo tornillo, después abren la guantera, sacan el torpedo, desconectan la computadora a bordo, y salen, como lo ven en el video, tipo contorsionista, sale caminando muy tranquilo, lo pone adentro de un bolso y sigue su camino. Así que sí, la verdad que angustiante, porque aparte no se consiguen los repuestos, como decía recién Antonio, uno lo puede conseguir en Marketplace, en Mercado Libre, pero tampoco queremos caer... Claro, exactamente. Primero eso y segundo que no queremos caer en esa opción, no alimentamos a la bestia, como decíamos recién. O sea, ¿por qué tengo que salir a comprar algo robado? La verdad es esa. Entonces, bueno, tengo un seguro, va a tardar un mes y medio según Toyota en que vuelva a entrar, pero bueno, prefiero que sea por derecha y no hacer las cosas... Si no, seguimos entrando en un... Aparte del video, después el parante también te lo terminan dañando, ¿no? De la puerta. Exactamente, el parante también, porque lo barretean con un destornillador y lo rompen todo, que obviamente que eso hay que ver que no entrega agua. Son pequeñeces, la verdad, que con las cosas que pasa son pequeñeces, pero en realidad yo lo uso para trabajar el auto, mi mujer también, y bueno. No, la verdad que tenerlo así roto... Perdóname. Sí, y otra cosa, el vidrio... Sí. Si no, dale, decime. No, no, te decía que el vidrio tampoco se consigue, el vidrio del acompañante, perdón, del conductor, no se consigue y nos pusieron uno provisorio. No se consigue nada. Porque el original de Toyota no está... No, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Por qué veo patrulleros allí a la derecha? ¿A la derecha? Sí, Antonio, justamente atrás nuestro está la comisaría vecinal Seiza, a 100 metros de donde ocurrieron los robos. Sí, exacto, y ahora los que vos viste están haciendo un control de motocicleta, nada que ver con el robo. Y desde que pasó esto, que fue el lunes a la madrugada, el domingo para el lunes, todavía de la comisaría nadie ha venido a golpearnos, nadie vino a vernos, absolutamente nada, ni a mí ni a ninguno de los vecinos, porque tenemos contacto y no ha pasado nada. O sea, viene a tomarle nota a todos los camarógrafos, a los periodistas que hay acá y todo. Sí. El auto tiene alarma, ¿no? Porque casi todos tienen alarma ahora. ¿O no? Sí, 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 Antonio, tiene alarma, lo que pasa es que los coches, los setios por lo general, tienen una alarma que ya viene de fábrica, que es una alarma que no es volumétrica. ¿Qué significa esto? Que si vos abrís la puerta, suena, pero si vos entrás por la ventana, no suena. ¿Se entiende? Está bien. Claro, tiene como un dispositivo lumínico. Claro. Exacto, exactamente. Ni por vibración tampoco suena, ni golpeas el vidrio tampoco suena, solamente cuando abrís la puerta, el capó o el baúl. Pero bueno, ya lo tienen estudiado, obviamente. Si vos tenés el seguro por robo parcial, esto te lo cubre, el problema es que además no hay piezas. Exactamente, por robo parcial, yo tengo todo riesgo, gracias a Dios, pero tampoco hay piezas, o sea, no importa que vos pagues más de seguro por esto, así que tampoco tenemos piezas, Toyota te dice un mes y medio, no te dan precio porque como están dólares, no saben cuánto va a estar dentro de un mes y medio, entonces la verdad que bueno, nada, es un dolor de cabeza. Seguro que sí. Diego, muchas gracias, gracias Nacho también por el tiempo. No, a vos Antonio. Ahora fíjate, como te decimos que faltan toda clase, no tenés vidrios, el vidrio delantero no se consigue, y la pantalla un mes y medio con suerte. Esto es así, más allá de lo que es la inseguridad, después no podés reponer lo que te robaron, por más que te lo pague el seguro, porque no hay en la Argentina, porque como no hay dólares, no te permiten importar, entonces no tenés nada. Y si no tenés que comprar lo robado, que es lo que no hay que hacer, por eso los robos que empiezan a aparecer ahora directamente a las pantallas y a las computadoras, es increíble.